Está realizando la Copa América Chile 2015 y la nota fuerte no ha sido que México no ha ganado ningún partido, ni que Brasil no le pudo ganar a Colombia. Aquí la cuestión es que Arturo Vidal, la estrella de Chile, de la Juventus también, chocó su Ferrari rojo a 160 kilómetros por hora en estado de ebriedad, dicen las primeras declaraciones, causó lesiones, iba su esposa con él y también el problema aquí que cuando lo detuvieron le decía oye me vas a esposar, no sabes quién soy yo, te vas a meter un problema con Chile, lo dejaron salir a este personaje del fútbol y al otro día dio declaraciones llorando, arrepintiéndose de lo que hizo, que fue un error, ya saben lo que siempre pasa cuando pasan este tipo de cosas, lamentable, lo que pasa con Arturo Vidal, que pues estás en una Copa América, no es para que andes pues tomando, supone que estás concentrado en cuestiones así, entonces vamos a ver qué pasa con Chile y también con México que no ha podido ganar.